La noche son frías cuando tú no estás Siento una agonía caminando atrás No puedo ocultar lo que siento Está acribillando mi afecto Te amamos algún día jurando que nadie falle Que nadie falle Y es que ya no sé si tal vez Algún día de mi suerte Tendré volver a verte Y es que ya no sé Si tal vez Algún día de mi suerte Tendré volver a verte Me subo al primer bus Un vientante sin ruta Un pasajero al que nadie sabe que oculta Mientras el tiempo pasa Le estoy perdiendo el miedo a fracasar El karma me ataca lento Ahogando mis penas y los recuerdos Creyendo que hago mal haciendo lo correcto Voy en dirección y tú al lado pues tú Yo, ya es que yo no sé Si volveré a verte Nos perdimos un viernes Desde entonces mi corazón anda ausente Sé que no me bastará con solo verte Controlaré las ganas de querer yo abrazarte Sabes que este es mi arte Eres mi complemento Las noches son frías Si es que yo no te contemplo El karma me sigue atacando lento El pasado me persigue y yo cautivo de tu cuerpo Y es que ya no sé Si tal vez Algún día de mi suerte Tendré volver a verte Y es que ya no sé Si tal vez Algún día de mi suerte Tendré volver a verte El karma me usa La, 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 la La, 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 la Cuoco pero no más nada Libertad Records Strong Lab Salgo un día Y Cuoco de tu cuerpo Hacen 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 Su Chá U Peco Hacen Su La